Hay una conspiración sucediendo en los más altos niveles del gobierno, encubriendo la existencia de vida extraterrestre. Roswell, Hopkinsville, Isla Mori. He visto demasiado y tengo que llegar al fondo de esto. Caballeros, bienvenidos al Área 51. El mundo necesita saber lo que realmente está pasando aquí. La CIA consiguió información que detalla una amenaza inminente. ¿Qué tipo de amenaza? Una invasión. Le dije que se mantuviera alejado. No escuchó. Pero tienes que entender lo que está en riesgo. El Capitán Gwen, voy a matarlo por ti. Has visto que lejos llega el gobierno para ocultar sus secretos. Apaga las cámaras. Tal vez el mundo no está listo para saber de los alienígenas. Por Dios, son reales. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.